Gente, bienvenidos, bienvenidos a La Ruta, La Ruta del Dolor, escrito por mí, por mí. Y el capítulo 1 se llama Mi Final, ya está aquí, parte 1. Deberían arreglar esa luz del baño, en cualquier momento se va a caer. No he parado de ver por 10 minutos esa luz mientras pienso en qué haré ahora. Hoy fue mi primer día, y no fue nada más allá de lo normal. Tuve la suerte de coincidir con un tal Ben, un fanático de la fotografía, no tanto como yo, pero creo que le agrado. Casi fue arrollado por un hocico largo verde muy rápida y furiosa. Además de aprender que los dilophosaurios no se la pasan lanzando ácido como aspersores, y que los baños tienen muy buena seguridad. Además de ser ayudado por una buena chica con un cuello muy largo. Eso sí que me ayudó en muchos dilemas de... ¡Abre la maldita puerta, maldito mono calvo! ¡Te voy a hundir la cara! Y desafortunadamente, tropecé con una chica... Bueno... Si a eso se le puede llamar... Si a eso le podemos decir, dama... ¡Vas a pagar por arruinarme mi chaqueta, idiota! Esa chica parasau lopus rubia y gritona fuera del cubículo en el que estoy... Y quiero recalcar que estamos en el baño de hombres... ¡Sí! ¡El baño de hombres! Que sorpresivamente se convirtió en mixto ahora... Se llama Mia... Es un dinosaurio, o más bien una aterópoda... No entiendo esas diferencias... Pero sí es como los de esas películas para niños con déficit de atención... Solo que ella carece de empatía y uno que otro problema de ira espontánea cuando llegas a tocar su chaqueta... ¡Deja de murmurar estupideces inútil! ¡Te haré limpiar todo el maldito piso del baño con tu maldita lengua de simio apestoso! El baño es de esos típicos baños que verías en una escuela... Baldosas beige a cuadros con cinco cubículos... Todos de metal y con puertas tan gruesas y tan privadas... Que nadie podría asomar su cabeza... Ni por abajo... Ni por arriba... ¡Qué suerte al menos! Y de verdad lo digo... ¡Qué suerte! La enojada dinosaurio sigue golpeando la puerta... Del último cubículo... Solo que no sabía que en todos los demás cubículos... Estaban algunos intrusos involuntarios... Dinosaurios asustados por salir... Ya que hasta creían que esto era un tiroteo de tanto golpeadero... Te juro que haré que tu trasero ruegue que pare de patearlo... Voy a hacer que te muerdas tus propios pies... Y... Espera... Creo que estás siendo muy... Específica... Y lo seré aún más... Te haré pagar el triple de mi chaqueta... ¿No sabes cuánto costó esto, Skinny? Bueno... Bueno... Miren... Hoy se suponía que sería un buen día... Empecé en una prestigiosa entidad de arte y fotografía... En donde esperaba solo cosechar éxitos... Y ser el Gary Stu que merezco en mi maldito mundo perfecto... Y no creí que se iría tan rápido al traste... Pero creo que debería contarlo desde el inicio... No soy el más agraciado... Ni el más habilidoso... Digamos que soy un poco más... Bohemio... Y artístico... El chico calvo piensa para sí mismo... Todo este monólogo introductorio... Para verse como una pobre víctima... Típico de Skinny... Con más testosterona que ganas de trabajar... Siendo esta su típica introducción... Pero... ¿Puedes dejar de recordar, niñito de 20 añitos? Tienes adelante... Una de las grandes maravillas de la naturaleza... ¡Histérica! ¡Histérica! Con una voraz necesidad... Por romperte todo lo que se llama cara... ¿Puedes al menos buscar una salida? ¿O algo? Sé que soy patético... Pero... En serio... ¿Qué es esto? ¿Art Attack? ¿Cómo para que digas estupidez de artistas? ¿Pero qué mierda me pasa? El chico adormecido en el baño sigue diciéndose a sí mismo... Como si tuviera una audiencia atenta que está interesada por sus inicios... Quienes escuchan cuidadosamente y sin dar lugar a objeciones... Solo digamos que no soy lo que se espera de un humano... En un mundo donde interactuamos con dinosaurios como si fuéramos iguales... Siempre creí que los dinos tendrían colores más opacos... Digamos, son dinosaurios, ¿sabes? ¿Por qué deberían tener colores como si salieran de una caja de frutilupis? No es como que importe... Aún sigo en este cubículo y no sé cómo salir de esta... Después de todo creo que necesitaré una cita urgente de terapia... Milla golpea el cubículo como si su vida dependiera de ello... Haciendo que el metal genere un sonido aún mayor... Skinny... Solo quiero hablar... Suena bien... Pero no hasta que le reduzcas a tu voz o dejes de estar así de enojada... ¿Quién crees que soy, idiota? ¿Barnie? Pero ya que como no sales, haré esto... Si en cinco minutos sigues sin salir... Romperé esa puerta con el mazo del estúpido guardia... La romperé... Y después te romperé a ti... ¿Crees que ese mazo solo es para romper candados olvidados? También lo puedo usar para romper humanos olvidados... Haz... Haz lo que quieras... No... No me moveré... Ella empieza a reír sarcásticamente mientras se aleja... Será como demoler un auto... Con el conductor adentro... Y sale del baño... Abriendo y cerrando con fuerza esa puerta magnética... El eco del sonido al cerrarse en la puerta... Queda como un eco profundo en sus subconscientes... Causando pavor y ansias en ahora su presa enco... Y los demás aventantes del baño... Los demás en cambio... Estaban en los cubículos adyacentes... Esperando el momento perfecto para salir corriendo... Y esta era su oportunidad... La puerta resuena una y otra vez... Como si saliera una estampida al mismo tiempo del baño... Solo que Inko no salió... Se había rendido... Y simplemente se quedó allí... Recordando y preguntándose... ¿Por qué todo terminaba de esta forma? ¿Ya... ¿Ya se fue? ¿Alguien... ¿Alguien la grabó? No... No... Tengo... Batería... ¿Hola? Pregunta a los dinos... Que creí aún estaban allí... Siempre estuve en escuelas privadas... Moviéndome por todo el país... Con mi familia ocupada... Creo que a mamá y a papá... Nunca les importó lo que hiciera... Solo con que siguiera unas reglas principales... ¿No robarás? ¿Serás un buen compañero? No te metas en drogas... Y nada de meterte en problemas... Que arriesguen la imagen de la familia Nito... Mientras respetara eso... Todo saldría bien... O eso creía yo... Tonto de mí... Por pensar que mis padres... Me defenderían de algo... O alguien... Solo... Recuerdo una situación similar... Antes de que... Tuviera esta pasión por la fotografía... O por causar problemas de forma pasiva... Cuando... Intento defenderme... ¿Quién siempre paga estas situaciones soy yo? ¿Mala suerte? ¿Estar siempre en el lugar equivocado? ¿En qué iba? Solo sé que no soy muy bueno con esto de interactuar... ¿Pero por qué estoy contando esto de la nada? En ese momento... Es en ese momento... Que Inko... No puede evitar revivir este recuerdo en su cabeza... Como si de un anuncio de YouTube... Se tratase... Un adolescente... Afuera de una sala de reunión... En una escuela común... Se pregunta... Si sus padres... No lo reprenderán tan fuerte después de... Devolver esos años de abuso... A su amiga... Él quería venganza... Devolver la piedra... Su madre... Se acerca para... Se acerca a este para decir... No quiero ver que te metas en otro maldito problema con estatalicio... Con cualquiera de esos dinos... ¿No puedes parar de avergonzarnos solo hasta que acabes la secundaria? Solo intenta no meterte en problemas... Escúchame Inko... Al menos inténtalo... Deja de ser una maldita decepción... Tu papá se encargará... Y todo estará bien... Una... Cautivadora mujer... Aún recuerdo esas palabras... Era su forma rara de decir que me amaba... Y que... Cuidara de mis acciones... Papá siempre quiso una hija... Digamos que no siempre he sido tan querido... Y digamos que siempre me he metido en problemas... Porque digamos que no siempre le agradó a las otras personas... Puede que sea a veces un poco muy entusiasta... O tal vez sea porque a veces... Hablo con un ego desmedido... Eso es lo que me gritó ella... Antes de salir de ese salón de clases... Después de fracturarme una costilla... Ella era un caso... Aparte... Eran todos unos idiotas... Y más en secundaria... Pero... En serio quería que esta vez fuera diferente... Sin ningún tipo de problemas... Esta vez, ¿sabes? Eso fue lo que le prometí a ella... A mamá... Que... Los recuerdos vuelven al humano... Viendo al piso y ahora... En una lujosa habitación de hospital... Gracias al gran trabajo de papá... Luchando contra un padecimiento... Ella era una mujer valiente... Y de mucho carácter... Pero no bastó... Siendo esta una... Lucha innecesaria y... Perdida... Pide si pedías a gritos... Otro tipo de madre... Que no fuera como yo... Ella tose incontrolablemente... Entre palabras... Viendo con ojos... En lágrimas a su hijo... Que aún... Quería ver y abrazar... Intenta hacer algo con tu vida... No molestes mucho a tu padre... Y... Mientras... Yo no estoy y... No repitas nuestros errores... Perdóname... No te di el amor que debí darte... Era... Era mi obligación... Cierto... ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! Un cáncer pulmonar se la llevó... Y solo tengo el recuerdo de sus palabras... Y siempre que pasa esto... Recuerdo que le prometí en su velatorio... Que lo intentaría... En serio lo juro que lo estoy intentando... Pero... Siempre todo sale mal... O siempre termino arruinándolo todo... Sea quien sea... Mi creador... ¿Quién sea? ¿Buda? Solo por favor ayúdenme... ¡Oh no! La puerta magnética vuelve a sonar... Y esto saca del mundo... De los recuerdos... Y las reflexiones al mismo Inko... La chica Dino había llegado con una furia inimaginable... Bateando al aire... Con el mazo proyectándose... El cómo golpearía la cabeza del chico... Como si de un video de desorientados golpeando gente... En vez de piñata se tratase... ¡Te lo dije! Aquí traje a mi amigo el mazo... Y antes de que sigas con tu monólogo de perdedor... Te sacaré de ahí y te moleré a golpes... ¡Este es tu finco coliso! Antes de que Mía, la parasaurio roja con blanco enojada intentara chocar la masa con la puerta... ¡Este golpeó al ya casi caído marco de luz LED! Y como si Inko fuera una especie de Nostradamus prehistórico... El marco cayó de lado... Golpeando de repente... Sobre la cara de Mía... Dejándola inconsciente al instante y dejando un ruido que sonó... Como si tiraras un árbol en un bosque vacío... Todo se desvaneció para ella... Mía perdió la conciencia... Con restos de focos de neón y metal... Destartalados por todas las partes de su cara y cuervo... Oye... ¿Estás... Bien? No esperaba esta resolución, pero... ¿Eso quiere decir que... ¿Ya puedo salir? Abrió la puerta para ver qué había pasado... Vio que Mía tiene encima la luz LED que obviamente se iba a caer... Pero que ella no previó... Solo necesitaba el detonante perfecto... ¿O la Dino perfecta? No es mi problema ahora... Solo saldré de aquí y ya... El conserje se ocupará de... No cometas nuestros errores... No era muy conocido por ser el más empático y la persona más carismática... Solía ser muy apático con las personas que no compartían sus gustos... O que siquiera... Le llevaran la contraria... No solía prestar atención a las reprimendas... O de cualquiera que le quisiera dar un consejo... Ya que para su perspectiva... No lo hacía tan mal... Y podía mejorar... Pero en ese momento no... Pero en ese momento... El humano al ver que la Parasau Lopus color rojo no reaccionaba para siquiera quitarse los restos de la luz LED encima... Pensó... Para sus adentros... Tal vez dejarla aquí está mal... Pero es lo que se merece... ¿No? Algo en inco... Decía que no podía dejarla ahí... Quería cambiar... Pero también quería darle una lección a aquella rubia enojada... ¿Qué hago esto? ¿Estará bien? Sí, lo sé... Está loca... Esta loca estaba a punto de matarme... ¿Y por qué ahora la estoy cargando para llevarla a la enfermería? Se ve que... Sí se dio muy fuerte en la cabeza... Tiene un cortito en su ceja derecha... Y parece que la suerte le ayudó a no perder los ojos... Solo quité todos los restos de foco sobre ella... Inco tampoco destacaba en las actividades físicas... Por lo que llevar a esta chica fue un reto para él... Sentía como sus brazos se descolgaban de a poco... De sus hombros... Y de como intentaba poner las rodillas... En la pared... Para recuperar fuerzas... Y alzarla mejor... Pero mientras tanto... En un plano más allá del físico... En el subconsciente de la rubia... Mia solo podía delirar y recordar difusamente... ¿Por qué siento tanto dolor? Decía mientras aún seguía inconsciente... Pero aún no paraba de visualizar cosas sin sentido en su mente... Tal vez un recuerdo... Tal vez un delirio producto de una contusión leve... O tal vez... Algo más... En su imaginación... Ve a un hombre sonriente... Con una calva destellante... Alguien que solo podría aparecer en sus sueños... O en una película de adolescentes de bajo presupuesto... Y esto podría llegar a asquearle... Si estuviera consciente... Pero... La llevaba en brazos... Eres todo un caso... Desvanecida... Yacía en una parálisis... Mientras... Era llevada gallardamente... Por alguien que no podría ver... Pero... Que por los azares del destino... Y las contusiones graves en la cabeza... Conocía muy... Muy bien... ¿Qué es esto? Incapaz... De actuar... Solo pensaba en cuanto odiaba a la persona que la llevaba en sus brazos en su sueño... Pero por alguna razón... La cual no entendía... Solo quería aferrarse al desconocido tanto... Que nunca... Querría abandonarlo... ¿Odio? ¿Las relaciones humanas y de digno personas son muy inciertas y raras? ¿Siquiera había la posibilidad de cambiarla? ¿Dónde... Estoy... La delirante chica musculosa se despierta de golpe en una cama de la sala de enfermería... Soñó todas esas palabras que dijo... No recordaba la última vez que estuvo allí... Mia Moretti... Una rubia... Dino... Con ojos azules... Y de descendencia pretoliana... Con rasgos que se podrían considerar atractivos... En un mundo donde los dinosaurios que podías ver en tu canal de historia y memes tendrían una apariencia más humanoide y atractiva... Tanto así que hasta te cuestionarías el tener una relación con una ceratópsida afrodescendiente soltera y lista para la pachanga... Y quién sabe... Hasta podrían hasta llegar a tener un vástago y criarlo con todo el amor y comprensión que debería tener una camada de híbridos... Listos para tomar el mundo con garras, colmillos y diplomacia... La mujer deportiva y la considerada la más fuerte del todo el lugar... O también reconocida como la bruta musculosa más idiota que te puedes cruzar... No sabía qué habría pasado... Solo sabía que no toleraba el dolor de cabeza... Y de que estaría en problemas muy pronto... Después de ser advertida múltiples veces... De que no podía volver a meterse en problemas... Se muerde el labio pensando en el siguiente castigo al que será acreedora... Se sienta en la cama por el momento... Agarrando su cabeza cuando ve una sombra detrás de la cortina de su cama... El que está ahí... ¿Sabes qué carajos me pasó? Este era un chico calvo... Un poco familiar... Pero que al estar tapado por una cortina de enfermería al lado de la cama... Se veía como si hiciera parte de la plantilla del cuerpo estudiantil... Y fingiendo mayor edad dice... Señorita... Se dio muy fuerte en la cabeza... Por favor espera que venga la enfermera... Para que pueda irse pronto... ¡Maldita sea! Este dolor me está matando pero... Tienes razón... Me quedaré aquí... Solo dígame qué hora es... ¿O sabes si el profesor Sol está afuera? Por favor dígame que no está Sol... Se dio la directora afuera... ¿Por qué mierdas no se acuerda que hace literalmente 20 minutos... Me quería aplastar la cara con una masa... Solo por tirar café en su chaqueta? ¿Se preguntó aquel chico calvo nervioso y sudoroso... Actuando como alguien que no era? No sabría decirle señorita... ¿Cómo que no sabe? Minutos antes... Las enfermeras... Le habían dicho al calvo con gafas sudoroso... Que debía quedarse hasta que despertara su amiga... Esta era una situación que no debía pasar desapercibida... Y sonaba lo suficientemente extraña como para creerle al humano... ¿Qué hacía allí? ¿Una dino chica en el baño de hombres? Sí, era posible que la chica se identificara de otra manera y le diera igual estas reglas... Pero hablábamos de Mía... La misma chica que siempre terminaba en detención por muchas situaciones... Todo el plantel de docentes conocía a la dino psicópata... Caprichosa y deportiva... La verdad... La verdadera pregunta... De la enfermera era... ¿Por qué a una chica le caería una luz en el baño de hombres... Pero obtendría la respuesta rápidamente como cualquier docente y hasta la directora sabrían... El chico acosado ayudó torpemente a su bully... Esto era un maldito chiste... No uno muy bueno para el chico calvo... Disculpe... No sabría decirle... Se me hace familiar... ¿Lo conozco? Esto no saldrá bien... ¡Piensa algo, cabeza de boliche! ¡Señorita, compórtese! Por favor, manténgase calmada... Ya traeré a la enfermera para que... Le pueda dar sus cosas... Mía se quedó callada... Iniciando un silencio algo incómodo... Mira al piso... Extrañada... Ya que nadie se habría atrevido... O siquiera tener... Los huevos como para medianamente alzarle la voz... Pero no reacciona... Solo atiende... Apenas recordaba una reprimenda de sus padres... Una vez cuando le había lanzado una cubeta de agua fría a su hermana... Solo porque le pareció gracioso... ¡Eso fue hace más de nueve años! Lo siento... Solo me quedaré aquí... Mía se disculpó... ¡Espera! ¡Espera un segundo! ¡Mía se disculpó! ¿Cómo diablos esto era posible? La chica que le daba igual cualquier cosa... O persona... La misma que no tendría problema en moler a golpes la silla de una chica paralítica... Mientras se ríe de éste y le prende fuego llamándola pobre andrajosa... O al menos así se veía en la mente del chico... Al final de cuentas... Mía seguía confundida por lo que había pasado... Solo tenía recuerdos borrosos... Inko solo buscaba excusas para salir de la sala de enfermería... ¡M-m-m-m-manténgase calmada! ¡Y espere la asistencia! Está... Bien... Inko no quería estar allí... Por lo cual... Solo atinó a decir esas últimas palabras... Y correr lo más rápido posible a su casillero para tomar sus cosas y volver a casa... Hoy se habría librado... Pero no sería por mucho... Él sabe muy bien... ¡Muy bien! Que tendrá que regresar mañana... Y tendría que de alguna manera volver a ver... A esa chica que tanto le jodió la vida por alguna razón... Mía se queda mirando al techo de enfermería... No sabe qué pensar... Sabía que se metería en problemas si se enteraban... De que una vez más la chica problemática... Habría sumergido en desesperación... A otro estudiante más... O tal vez sumergirlo literalmente en un retrete... Hasta que ruegue y suplique perdón... Entregándole hasta la última lágrima de arrepentimiento... Y miedo que le quedaba... Eso no suena tan mal... Pero más le atemorizaba las consecuencias... Que el acto en sí... Te llevaré a la cama... Su mente... Le susurra las palabras que pronunció su salvador... Imaginado... Por el efecto de un golpe tan contundente... Que la noqueó... Tonto... Podía notar un leve calor en sus mejillas... Creía que se debía a una fiebre... Ya que nunca... Nunca había sentido un cálido rubor... En este lugar... Ella piensa... Que molestó al idiota que se atrevió a manchar su chaqueta... Dándole su merecido... Pero se encontraba muy lejos de la realidad... En su mente... El episodio de violencia... Aún era borroso... Se imaginaba a ella... Golpeando repetidas veces la nariz a Inko... Con el escusado... Quien caía convalesciente... Y ella en su delirio soñaba... Con un recuerdo que nunca pasó... De patear su inconsciente y lampiño cuerpo... Simplemente saliendo del lugar... Eso no tiene maldito sentido... Entonces... ¿Por qué diablos estoy aquí? Señorita... Veo que despertó... Si descansó... Siente dolor en alguna parte... Porque si es así... Tendremos que remitirla a un hospital... No, 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 no... Yo estoy bien... No es la primera vez que recibo un golpe... Así... Lo dice en voz baja... Pero con un tono enojado... La enfermera Protoceratops de 40 años... Solo atinó a preguntar con una sonrisa... ¿Estás segura? La voz de esta enfermera... Le haría golpear minutos después el timón de su auto con ira... Pero... Era la rutina de siempre... Toma tus cosas... Llena una forma de atención obligatoria... Esto para darle el gusto a la directora... Y su cuidado atento a todos los documentos firmados por estudiantes... Para después preguntar... ¿Y a dónde fue ese chico calvo? ¿El que te acompañaba? ¿Qué... 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 Chico? La caldera... Que llevaba por cabeza mía... Estaba mostrando pequeños signos... De aumentos alarmantes de temperatura... No era fiebre... Era ira... Pero la enfermera continúa... ¿No es adorable ese chico? Te trajo en brazos hasta aquí... Y dijo que tuviste un accidente... Digamos que no le creía al principio... Pero se veía en su cara la preocupación que sentía por verte así... Así que le dije... Quédate aquí... Para darle una oportunidad a solas... Quisiera tener de esos amores juveniles que solo puedes ver en esas series de Neandertlix... Neandertlix... ¿Qué? Mía solo a... No va a decir esa palabra... Recordando... De a pocos... Como la... Golpeaba ese gran pedazo de metal en la cara... Como el chico idiota... Horas antes... Manchó su chamarra al tropezar y caer sobre ella... Y no cayendo de una manera cómoda como en un anime de fantasía... Sino de lleno en su estómago... Dejándola sin aire... Y así... En el aire... El vaso de café... Que con tanto esfuerzo... Forzó a que primerizos idiotas de primer año se los sirvieran... Diera volteretas como si de un truco elaborado de Tony Hawk... En un juego de skate... Que ya nadie recuerda se tratase... Cayó en su espalda... Y nuca... Quemándole un poco y dejándola incómoda... Y con ganas de desaparecer a golpes... Ese maldito rostro... Sin expresiones con gafas... Podió matar a ese idiota... Mía se levanta de golpe... Intentando alcanzar al ya desaparecido Inko... Quien por suerte... Ya iba en el metro... Con un extraño Triceratops durmiendo en sus hombros... De camino a casa... ¿Sabe a dónde se fue? Pregunta la enojada rubia... Dedicándole... La sonrisa más falsa que ha hecho en años... La enfermera atina a decirle solo... Ya terminaron las clases... Así que... Tal vez lo debas buscar en su casa pícara... ¡Je! Mía dice de manera nerviosa... Ya que no sabe cómo decir o cómo explicarle... Que lo único que quería hacer con ese humano... Era una pintura rupestre... Estrellando su cabeza lo más fuerte posible contra el pavimento... Repetidas veces... Hasta que la cara que le causaba repulsión... Y algo más... Desapareciera... ¡Ah! Y... Antes de que me olvide... Antes de que se me olvide... La enfermera con cabello negro liso... Saca de los bolsillos de su traje unos dólares juntos... Él te dejó esto... Me dijo que te lo diera... Sin dado caso... No alcanzaba a estar cuando despertaras... También me dijo que no quería que supieras... Quién te trajo hasta aquí... Mientras salía de aquí... No soy muy buena con los secretos... Y cuando veo a dos tórtolos enamorados... Creo que lo mejor es la sinceridad... Era el dinero exacto... Como para un café grande... De esas tiendas que venden experiencias... Mía la ve con los ojos bien abiertos... Parece que vio un fantasma... La cara le llegó a unos niveles de rojo... Que preocuparían a la enfermera... Tanto como para decirle que fuera al hospital... De inmediato... Su corazón aumentaba el ritmo... Solo un poco... Ella no sabía lo que era experimentar medianamente algo... Por alguien... Además del asco... Tenía una relación con un tal Ben... La cual... No se podría describir como una pareja... Sino más bien como dos colaboradores... En búsqueda de controlar el lugar... Y dominar... Por encima de cualquier idiota... Estaban en la cima de la colina... En cuanto a estatus social... Y no querían bajar de allí... A... Antes de que te vayas... En serio tuviste suerte Moretti... Ese chico dijo que te cayó... Toda una luz y marco de metal del baño... Tuviste suerte... De no perder los ojos... Y es gracias a que te trajeron a tiempo... Deberías al menos agradecerle... Me atinó... A sólo agradecer la atención... Y correr al metro... Quería con todas sus ansias... Alcanzar... A ese idiota... Pero... Al llegar a la estación... Que estaba a diez minutos del lugar... Vio que no había nadie... Con dichas características de humano... Flaco... Calvo... Y unas gafas de sol... Para bien o para mal... En su mente... Sólo estaba el chico calvo con gafas... El cual... Al cual quería... Destajar... Romper... Dañar... Vilipendiar... Escupir... Lesionar... Quebrantar... Tromor... Atemorizar... Pero que quiera o no... No podía sacar de su mente... Yo quiero mucho abuelo... Me siento halagado... Mi manzana de oro... Pero guarda esas palabras... Habrá muchas personas que aún... Estás por conocer... Y en cualquier momento... El anciano presiona ligeramente la panza de la niña rubia... Te enamorarás de alguien... Y no querrás decirle de nuevo esas palabras al abuelo... Solo espero poder estar ahí... Cuando... Eso suceda... ¿Enamorar? ¿Qué es enamorar? Dice una niña sin un diente delantero... De manera consentida... ¿Qué significa abuelo? ¡Maldita sea enfermera idiota! ¡Le dije que estaba bien! Mía... Está en su auto rojo... Con una factura de hospital aplastada por su mano mientras toma el timón... Estaba imaginando despierta al frente de un semáforo que ya habría cambiado sus colores... E iniciado una sinfonía de cláxones... Un enojado Deinosuchus... Quien sale de su auto... Le indica... No tan amablemente... ¡Puede de una maldita vez, traga plantas! Ese pequeño y adorable recuerdo... No la habrían sacado de la reprimenda de aquel idiota gritándole que se moviera... Parece que ahora... Este es el día de gritarle a la rubia enojada... Pero esto era normal para ella... Ya ha tratado con idiotas en las vías antes... ¡Oblígame, hocico de mamífero! Mía sacó de su guantera una herramienta indispensable para la reparación de ruedas... Solo para salir del auto... Y con una postura altiva... Amenaza a aquel digno idiota... Con romperle la cabeza, si se dignaba... A seguir molestando... El cobarde solo se resignó... A que esta batalla no la podía ganar... Por lo cual... Mía aceptó otra victoria más... Y entró de regreso a su auto... Evidentemente después de armar un trancón... Que ya llegaba hasta la otra cuadra... Se pone a... Se pone en marcha y después de unos minutos... A una velocidad reducida... Se dice a sí misma... ¿Qué mierda me pasa? ¿Por qué estos tontos pensamientos? ¡Y no deja de dolerme la maldita cabeza! Se agarra la cabeza... Con una mano y el volante en otra... En desesperada y breve agonía... Su mente es una maraña de pelusa... Que no puede limpiar... Voy a acabar contigo Inco... O como diablos te llames... ¿Y por qué ese nombre tan idiota... Está en mi cabeza? ¡Es maldita mente obvia la referencia! Sentía un dolor en su cabeza... Y una sensación extraña en su pecho... Nunca se ha preguntado... ¿Qué es sentir algo por alguien? Incluso si solo fuera odio... Para ella solo importaba el fin... Del medio... Se encargaría él... Llega a casa... Y solo atina a entrar... Y recostarse en el sofá... Encender la TV... Poner un programa de comedia... Uno de sus favoritos... E intenta descansar... Después de un día en el que todo... Habría salido mal... Aún tenía pendientes tanto de sus clases... Como del club de teatro... Pero por ahora... Quería que el dolor se fuera... Podía encargarle a cualquier tonto... Manipulable esas tareas... Mientras más pasan los minutos... Y los comediantes de stand-up... Hacen... Su lamentable número... Ya que no veía el programa... Por los chistes... Sino por lo lamentables... Que eran estas personas... Solo por llamar un poco la atención en TV... Recostada boca abajo... Entrecierra más los ojos... Medio somnolienta... Ella tiene un pensamiento en su mente... Que le quita el aliento... Y con su hocico pegado al cojín del sofá... De cuero falso... Atina a pronunciar un susurro... ¿Qué me sucede Ben? Solo hasta ser interrumpida... Por una llamada de un parasaurio azul... Con el nombre de contacto de Benny... Y una foto de él... Solo de él... Contesta prontamente el teléfono... Recostándose... En una posición más cómoda... Para responder a su llamada... Te estuve buscando todo el día... ¿Dónde estabas? Estaba haciendo lo que debía hacerse... El idiota calvo... Con el que estabas en el pasillo... Causó problemas... El parasaurio azul... Solo piensa y recuerda... Que hoy tuvo que ayudar... A un nuevo estudiante... Con esas especificaciones... ¿Hablas del nuevo ingreso? ¿Inco? ¿Esta vez qué hiciste? Nada aún... Manchó mi ropa... Y me golpeé en la cabeza... Por su culpa... Solo quería darle su merecida lección Benny... Mía... Hace un especial énfasis en la palabra... ¡Merecida! ¿Él te golpeó? ¿Crees que alguien se atrevería, bebé? Sabía bien que esa pregunta... Venía desde su mismo interés... Por mantener... Aparencias... Bien... Ahora tendré que limpiar ese desastre... No importa... Solucionaré eso... Mientras te encargas de algo... ¿Me... Pedirás de nuevo... Que moleste esa escoria... En silla de ruedas? Necesito que me digas si dicen algo sobre mí... O que ella esté reuniéndose... O hablando con alguien más... Sobre... Pintar de nuevo... Olivia es un desastre... Y me gustaría que siguiera así... Aprovecha Proklin... Insiste... Con que al menos debes aprobar su clase... Si no te... Dignas asistir... Y si Olivia te ayuda a pasar... Todos ganamos... El maquinador parasaurio... Tenía un control casi absoluto... Gracias a las conexiones que tenía... Olivia ya era conocida por causarle problemas... Más por su inestabilidad emocional... Y su necesidad de atención... Por como lo veía Ben... Ella era un artista capaz que destacaba... Una joya del instituto... Pero Ben... Tenía una necesidad casi insana... Por mantener... A esa tal Olivia... Como una reprimida... Acosada por su novia... Y amigas a quienes... Mantenía impunes... Mira... Lo haré... Pero... Hace mucho que... No tenemos una cita... ¿Sabes? ¿Qué te parece si... Apartamos... No sé... Un día... Juntos tú y yo... Tú y yo... Al menos para planearlo mejor... La pregunta habría tomado a Ben por sorpresa... ¿Qué clase de cursilería barata era esta? Pensó... Esto era una broma segura... De aquella rubia sarcástica... Deja de bromear mía... Por ahora solo encárgate de la cocodrilo... Déjala fuera del camino... Que no participe en el concurso de arte... Ocúpala... Con cualquier otra cosa... Si te tenga que hacer las tareas... Por todo el maldito año... Si tienes que darle una paliza... Para que te entienda... Hazlo... Como... Digas... Te veré mañana... Se quedó escuchando unos minutos... El sonido... De la llamada finalizada... Esto es... No... No... No digas eso... Él solo se ocupó... Nada más... Cansada... Solo se recuesta boca arriba... Dejando el teléfono a un lado... Y con su mano en la frente... Y antes de cerrar los ojos... Para volver a dormir... Susurra de nuevo... Todo para nada... Era una tarde con un cielo naranja... Que hacía que todo se viera como si la ciudad lentamente se oxidara por la luz del sol... Inko hasta ahora llegaba a casa... Ya que la ruta que suele tomar la había perdido por tener que encerrarse en el baño y proteger su integridad de la Parasaurus Rex... No sabía que por unas dos horas tendría que aguantar en sus dos hombros a dos dinos cansados por el trabajo, durmiendo muy cómodamente en su hombro... Hasta recuerda como una de estos tiraba la baba y no por el atractivo de su aspecto o por sus hermosas gafas como creería Inko... Sino por la necesidad de tener pocas horas de sueño en una jornada completa y esclavista como una vida detrás del escritorio le exigía... Mientras su única entretención era ver un cartel con un dino sonriente diciéndole que tenga cuidado en su camino... Otro que no fume... Y otro con una cara de caricatura preocupada diciendo... No siempre estás en temporada de celo... ¡Denuncia! Recordar al dino tirar la baba solo hace que Inko se seque frenéticamente el hombro... Aunque ya no haya ni un residuo de este acto... Cabizbajo y con los hombros hundidos... Da una lenta caminata hasta el portón... ¡Dios mío! Tendré que mudarme de nuevo por otra dino loca... ¿Qué dijiste Inko? El calvo se da cuenta... Que por un descuido... Mientras entraba por la puerta ya cerrándola... Dijo lo que había pasado a su padre sin saber que... Este... Este llegaría temprano del trabajo... Solo voltea de puntas pero se detiene al escuchar de nuevo a su padre... ¿Algo que contar? ¿Cómo estás? ¿Cómo... ¿Cómo estuvo la reunión? Dice de manera nerviosa... Deja de evitar el tema... Repite esa mierda señor... El patriarca de los Nito... Era un hombre enojado con la vida y preocupado por estar al pendiente de todos sus negocios... Calvo... Alto... Con bastantes arrugas y párpados caídos... Era quien llevaba el pan a la mesa... Y le importaba poco tener la empatía que pretendía tener en su trabajo en casa... No... No me refería... A nada papá... Te lo juro... No me digas que esos crayones de colores en forma de dinosaurios con precariedades te hicieron su payaso una vez más... Su padre era el típico hombre de negocios que no tenía miedo a dejar comentarios hirientes a seres que a su vista no valían ni por la ropa que vestían... ¿Cómo los humanos perdieron la maldita dominancia del mundo? Era una pregunta que siempre estaba en la mente del padre calvo... Del padre del calvo... Pa... para nada papá... Es solo que estaba muy nervioso y alguien me malentendió... Nada del otro mundo... Ya lo solucionamos... La chica era muy amable... No les des oportunidad a esos dildos de colores andantes... Si dices que todo está bien, espero que todo esté bien niño... Intento olvidar este maldito día... Inténtalo tú también... ¿Por qué su padre solía usar tantos chistes verdes y escatológicos para referirse a los dinosaurios? O al menos eso se preguntaba el alopésico fotógrafo... Pero ya no le importaba... Sube las escaleras al segundo piso... Esta era una casa lujosa donde el padre homínido... Solo descansaba por tiempo limitado... Ya que era una vida ajetreante... Viviendo casi toda su vida en salas de reuniones con inversionistas... Su tonto hijo debía estar agradecido... Por los lujos que le daba... Por lo cual no importaba tener mucha conversación con su vástago... Que estudie ya... Eso es lo que importa... Papá no suele conversar mucho cuando llega a casa... Entiendo que no quiera charlar mucho... Y tampoco es como que quiera tener una conversación dinofóbica y clasista... Pero en algo tendrá razón... Solo quiero olvidar este día... El chico calvo... Tira su mochila sin mucho apego... Pero recuerda inmediatamente que su cámara D-L-C-R... Estaba allí... Por lo cual corre con preocupación máxima a revisar si todo está bien en esta... Al recostarse... Y estar aliviado... Se queda viendo con la mira de la cámara... A la ventana mientras se recuesta boca arriba... A veces... Quisiera que la vida solo fuera como tomar una fotografía... ¡Vas a pagar por arruinar mi chaqueta, idiota! ¡Mudérate con mi maldito desarrollo de personaje, por favor! Inco saca su celular... Y le escribe al único Dino que logró conocer más o menos hoy... Ese era Damian... Un dilofosaurio muy relajado... Y se impresiona de que este solo le responda con malditos audios... ¿Por qué la gente no solo puede escribir? ¡Hey! ¿Qué tal, Inco? No vi que saliste... Olivia preguntó por ti... Bien, solo que... Olivia preguntó por mí... Sí, bro... Preguntó por qué ese mono calvo la veía tan raro en clase de Yadakan... ¿Quieres hablarle? No quiero molestar... Solo quería pedirle ayuda con un libro... Yadakan solo nos juntó... Por el libro nada más... No es eso... Solo que... Creo que no le diste tan buena primera impresión, amigo... Olivia, la rápida y furiosa... Sin ahora su fiel corcel... Lo ve enojada... Sacándole el dedo de en medio... En señal de respuesta... ¡Pero dime! ¿Qué pasó hoy? No te vi en la última clase... Damien estaba en casa... Esforzándose por pasar el último nivel... Del modo historia del ostentoso videojuego... Rage God Ragnarok... En su monocromática y destellante consola... Mientras pausaba y respondía... Los mensajes con audios... Al chico calvo... Me quedé atrapado con la dinosicópata de Mía... La dinosicópata de Mía... La dinosicópata de Mía en el baño... Al leer el mensaje se asusta y pausa rápidamente su juego para responder... ¡Amigo! ¡Eres terrible! Sí, lo sé... Damien responde rápidamente... No cree que la temporada de celo de los parasaurios sería en septiembre... Espero que hayas usado protección, amigo... Y que no hayas mordido su cresta... Creo que no les gusta... Ladino a su lado se sonroja... Pero intenta ocultarse... Y enfocarse en su teléfono como respuesta... Quería ser como que no escuchó nada... Mientras pelea en Twitter... Consíguete un diseñador gráfico, Dino Elon... ¿En qué diablos estás pensando, bro? No me refería a eso... Esa loca quería golpearme y me encerré en el baño solo para que no lo hiciera... Damien relaja los ojos... Deja de ver con incesante atención la pantalla del teléfono y responde más animado... ¡Bro! Ya te tomo como objetivo... Terrible, oremos... ¿Qué voy a hacer, bro? Era inevitable... Hasta el único contacto que había hecho en años... Lo dejó en visto y mientras como si de una hazaña épica se tratase... Damien vence con euforia y honor al jefe que le estaba dando problemas... Por ya unas horas... No atinó a revisar de nuevo su teléfono... Solo que al lado de él estaba una chica verde... Viendo como su hermanastro... Saltaba de alegría... Olivia... La misteriosa chica que llamó la atención de Inco casi atropellándolo... Se aburre un poco ya que su teléfono pronto se le acabará la batería... Por lo cual... Aprovecha que el dilofobro... No había notado que su celular estaba desbloqueado... Y listo para usar... Lo toma con cautela como si estuviera tomando una joya prohibida de un museo ostentoso... Y empieza a deslizar en su meso messenger... Una aplicación de mensajería instantánea a la moda más... Hasta encontrar el diálogo con una tal Liz... Solo atina a decirse a sí misma... Am... Amigo... Date cuenta... Sigue revisando los mensajes y ve a un calvo... Que le recuerda el brillo singular de una cáscara ovalada de huevo... El mismo idiota con el que se vio obligada a hablar en el almuerzo... Y el mismo del dilema de aparamiento forzado... De mentira... Abre los mensajes de este y lee uno que le llama la atención... Pienso lo que... ¡Olivia preguntó por mí! ¿Sí? Liv... ¿Qué estás viendo? La chica caimana solo atina a asustarse y bloquea rápidamente el celular ajeno... Se ríe un poco y le dice... A veces quisiera saber qué tienes en la cabeza, Damien... Ya sal de una maldita vez con Liz... ¿Pero por qué necesita algo? La chica lleva su mano a la frente golpeándose ligeramente... Ante la incredulidad... De su hermanastro... Esto solo aburre y regresa de rodillas a su cuarto... Ya que alguien... Olvidó su silla de ruedas... ¡Ja, ja, ja! ¡Pareces un gnomo verde! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué... ¿Qué es esto? Se dice a sí mismo mientras despierta de su letargo... Tengo que salir a la escuela... Pero esto no parece mi cuarto y esto no parece mi cama tampoco... ¡Claro que no, idiota! ¿Ya despertaste? El calvo asustadizo puede ver que... Puede ver de quién provino esa cachetada tan injustamente infundada... Yacía en una silla de madera marchita y seca... Amarrado fuertemente hasta el punto de que sus nudillos... Pedían clemencia por el fuerte apretón que sufrían constantemente... Intenta zafarse sin éxito alguno mientras la cara de su captora... Se acerca más y más a su rostro... Encendiendo una luz enfocada en su calva... Hola... Sé que me recuerdas muy bien... He estado en tu mente lo suficiente como para causarte pavor... Me... Me... ¿Qué haces aquí? Inco se da cuenta... Que una mordaza no le permite hablar con coherencia... Una chica Dino... Muy familiar... Rubia... Con un traje formal de una pieza pero con guantes y dos coletas caídas en sus hombros... Pero... ¿Por qué el aparasaurio llegaría a tales extremos imprevistos como para mantener amarrado y amenazado al chico? ¿Qué mierda se está pasando? ¡Chico! ¡Sal de ahí! ¡Záfate de alguna manera! ¡De alguna maldita forma! Creo que no saldrá de esta... Mi... Mi... Yo... Mira en un tono sarcástico dice... Shhh... Nada de hablar... ¿Creíste que te salvarías? ¿O creíste que ya todo estaba olvidado? El gran Inco lo volvió a solucionar de nuevo todo... Con unos dólares y unas... ¡Putas buenas intenciones! Mi príncipe... Me lleva a la enfermería y me rescata de mi error... Yo... No... Dije nada de hablar... La paralunática... La paralunática... Se acerca lentamente al oído de nuestro protagonista... Haciendo que sus palabras quedarán grabadas en su subconsciente... Mientras siente el ligero calor de la respiración de esta... Y es así... Como susurra su... Sentencia... No tienes idea de lo que te espera... Tu infierno no ha terminado... Solo acaba de empezar, flaquito... Haré que orinarse en los pantalones sea tu pasatiempo favorito... Te esperaré en cada salón a que salga solo para golpearte... Lo haré tan personal... Y tan cercano... Romperé cada parte de tu esquelético y enclenque cuerpo... Que tendrán que ponerte yeso hasta... En las pestañas... Te ahogaré 30 veces en el excusado y después de que te desmayes... Te colgaré en la maldita hasta de los mal... Del maldito San Hammond... Y escúchame bien... Que por Jesus Raptor juro que no saldrás de esta escuela... O graduarte... Hasta que no hayas pagado con tu maldito y asqueroso sufrimiento todo lo que has hecho... Y escúchame bien, calvito... ¡Exacto! Grabaré con un clavo mi maldito nombre en tu maldita calva... Y así nunca olvidarás... Que jamás debes meterte... Con Mía... Moretti... ¡Inco! ¡Ya salgo! ¡Apúrate que vas tarde! El calvo despierta... Con un golpe... Y de un grito de una... Da una respuesta indirecta... A su padre que ya está... De camino al trabajo... ¡Esa es la actitud! ¡Empezamos con todo esta mañana! ¡Nos vemos! Inco vuelve a la realidad... Adiando incontrolablemente mientras se siente... Ergu... Se sienta erguido... No quiero ir... No quiero ir... Pero es el maldito segundo día y tengo que ir... Pero si Mía me ve... Querrá una explicación... Recuerda cómo ayudó a la chica de su inconsciente error... Recuerda cómo la llevó en brazos produciéndole un leve sonrojo y hasta recuerda cómo le gritó una excusa para salir rápidamente de allí... Mía me va a matar... De eso estoy seguro... Inco se levanta con ojos bien abiertos y una mueca caída y preocupada... Es básicamente como si tuviera la mirada de un civil en plena Segunda Guerra Mundial... Recordando sonidos de balas y estruendos completos... Reavivando una y otra vez el trauma mientras se baña... Come y alista su maleta para salir de casa... Hasta en el metro la cara no se le quita... Sabe que ya sólo faltan algunas dos estaciones para llegar a su destino... Hasta que en la multitud... De la estación divisa una cresta roja... Dándose cuenta... Que sus días... Serán más largos de lo que espera... Skinny... ¡Esta vez no corras! Y ese es el segundo capítulo de... La Ruta del Dolor... Por... Por mí... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!